¿Qué tal amigos de Mensajeros Urbanos? El día de hoy traje a mi perro aquí a pasear al Parque México y me encontré con esta cosa maravillosa que dice, tira la popó de su perro en el partido que creas que es más mierda Todavía es muy temprano, el día va empezando pero aquí podrán ver que ya hay dos popós, si quieres acércate Hay una popó aquí en el PRI y hay una en donde dice todos los partidos son la misma mierda Nos vamos a quedar aquí nada más media hora para ver la reacción de la gente que trae a los perros porque la idea pues está padrísima, no sé a quién se le habrá ocurrido pero vamos a ver qué pasa, a ver la gente donde tira las mierdas Ya pasó media hora desde que estamos aquí y ya los perros se pusieron a generar votos y como ganador tenemos aquí a todos los partidos son la misma mierda con aproximadamente unos 10 votos tiene ahí adentro después otra mierda es el PRI que tiene un voto y otro que tiene un voto es el verde pero el arrasador es todos son la misma mierda esto es lo que dice la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!